En definitivamente este es un caso que quita el sueño y ya la Fiscalía del Condado Harris nos confirma que Angelina Belinda Calderón, la madre de estas gemelitas de seis semanas de nacidas, está libre bajo fianza desde esta misma mañana. Como recordarán, bueno, ambos padres de las gemelas son acusados por su participación en la muerte de las niñas en octubre del 2023, tanto Angelina Calderón como Fernando Vega, ambos de 21 años. Vega aún continúa bajo custodia de las autoridades, pero bueno, es sorprendente porque sabemos que ellos enfrentaban fianzas de 750 mil dólares por cada cargo, porque tienen dos cargos de causarles heridas serias a un menor después de la muerte de las gemelas. Pero a pesar de que la Fiscalía pedía que no se le redujera la fianza a esta joven madre, bueno, el juez accedió a reducir su fianza a 100 mil dólares. Por eso es que esta misma mañana del miércoles logró salir libre. Es en realidad un caso que ha conmocionado al estado de Texas y es que como recordarán, las gemelitas de seis semanas de nacidas fueron encontradas con heridas en diferentes etapas de cicatrización. Ellas estaban inconscientes cuando llegaron las autoridades a la vivienda, donde ahí estaban también sus padres, fueron llevadas al hospital, pero fueron declaradas muertas ambas niñas. Así que es un caso que continúa bajo investigación definitivamente y no se esperaba esta reducción de fianza para Angelina Calderón. Hemos ya hablado con algunos familiares que en estos momentos no quieren hablar en cámara, pero dicen que están verdaderamente consternados de que ella esté libre en estos momentos. Hemos hablado también con su abuelo, quien dice que en estos momentos la familia está dividida, opiniones divididas por lo que está sucediendo con este terrible caso. Esto es todo de mi parte desde Houston, Texas. Regreso con ustedes. Regreso con ustedes. Regreso con ustedes.